Buen día, bueno el artista de la semana va a ser Matiz ¿Se acuerdan que Matiz yo le contaba que antes estaba muy viejito y que tenía que trabajar desde la cama o sentadito en una silla de ruedas que como estaba muy viejito empezaba a recortar muchas figuras y empezó a trabajar con cartulinas de colores y a pegarlas El Matiz que vamos a ver hoy es un Matiz joven Este Matiz joven trabajaba no con cartulinas y colores sino que trabajaba con pintura Estas pinturas que hacía él, primero que le iba a agregar muchísimo color Lo que vamos a hacer hoy es observar las pinturas, vamos a ver los colores que utiliza, las formas que utilizaba y hay algo en particular que nos va a llamar la atención, dos cosas en particular Primero, vamos a ver los colores de Matiz y la forma Vamos a ver que en casi todos sus cuadros van a aparecer aquí al fondo una ventana En esa ventana siempre va a haber algo que tenga que ver con un paisaje Va a haber árboles, paisajes, naturaleza Y lo que es en la casa va a ser siempre pinturas que van a ser dentro de las casas O sea, interiores, habitaciones, cocinas, living, dormitorios, comedores Dentro de ese cuadro, de esa obra va a haber muchos colores como trabajaba Matiz que ya lo vimos anteriormente Va a haber por lo general siempre alguna maceta, un florero, algunas plantas dentro de la habitación Va a haber una persona Dibujada Y lo más importante, la ventana Esa ventana va a dar siempre a un lugar ¿Sí? Ese lugar va a ser algo que tenga que ver con la naturaleza Árboles, paisajes En ese otro cuadro lo mismo Es un interior ¿Sí? En donde hay muchísimos colores Como siempre trabajaba Las paredes llenas, llenas de formitas y puntitos y colores ¿Sí? Y una gran ventana Que va a ser la protagonista Esta ventana donde nos va a dar A un paisaje, un fondo Ese paisaje siempre, siempre Va a estar siempre en la ventana Otro cuadro Interior Muchísimos colores Mucho color Lleno de color Las paredes con muchas formas Una persona Un florero Con flores ¿Sí? Y la ventana que va a ser lo importante Con un paisaje Siempre paisaje Ventana Paisajes Ventana Con un paisaje Siempre el interior En el interior Si observamos va a haber alfombras ¿Sí? Empapelados Todo lleno de colores El biombo con ribetes Todo Todo lo que vamos a ver ¿Sí? Este matiz Joven Va a ser eso Por ejemplo En este cuadro Es un autorretrato Matiz se pintó joven En un patio Andaluz ¿En dónde qué vamos a ver? Va a estar Todas las paredes Llenas de fornitas Y de colores Con un gran ventanal Que nos va a dar Al patio ¿Qué hay en el patio? También Naturales Todo lo que vamos a ver Va a ser exactamente igual Muchísimos colores Una o dos personas sentadas ¿Sí? Y una gran ventana Con un paisaje de fondo El paisaje puede ser Como es en este caso Árboles Pastos Lagunas Puede ser el mar ¿Sí? De vuelta Interiores Tintado con muchos puntitos Y formitas Y mucho color Y una gran ventana Que nos muestra un paisaje ¿Sí? Donde hay un cielo rosado Donde hay un mar Donde hay un barquito Donde hay árboles Lo mismo Entonces es una terraza La única diferencia Es que hay una persona sentada Que la persona En esta mujer En la espalda Va a tener muchos puntitos De colores Y el paisaje ¿Qué va a ser? Montañitas Agua Cielo Lo mismo Dentro De la casa Va a haber Flores Plantas Floreros Macetas Una gran ventana ¿Sí? Y todo lleno de colores Ventana gigante Con un paisaje Y lo que es la habitación Lleno De color Y deformitas Muy bien Entonces Este matiz Que era joven Y que se podía parar Y que le encantaba pintar Y que utilizaba un montón de colores Iba a empezar a trabajar De esta manera Realizando Interiores Es decir Habitaciones De una casa En su mayoría Con muchísimo color Muchas formas ¿Sí? Y una gran ventana Y esta ventana Que iba a ocupar Una gran parte De la obra Que era muy importante Y va a parecer un paisaje El paisaje También Tiene que ser Paisaje ¿Sí? No nos puede mostrar solamente Una ciudad Y edificio Sino que tiene que haber Un paisaje Tiene que haber Un cielo Tiene que haber Plantas Árboles Montañas Lagos Lagunas ¿Sí? Y dentro de las casas En el interior Y va a haber siempre Un florero O una maceta Pintada Y dibujada Entonces La consegna Del día de hoy Es que Ustedes se van a dibujar En el lugar De su casa Que más les guste Ya sea La cocina El dormitorio El comedor El living Donde quieras Entonces van a dibujar Ustedes Sentaditos O parados O haciendo alguna actividad ¿Sí? Van a dibujar La habitación Que más les guste De su casa Y van a hacer Una gran ventana Por más que la habitación No tenga esa ventana enorme La van a hacer igual Enorme Tiene que ocupar Una gran parte del lago Y en esa ventana Van a dibujar un paisaje Que es lo que a ustedes Les gustaría ver Por esa ventana Cualquier paisaje Puede ser La playa Puede ser Una montaña Puede ser Un lago Puede ser Un bosque Una selva Lo que ustedes quieran Y ahí si tienen que dejar volarse Imaginar Dibujar Lo que quieran Con la condición De que tiene que estar todo Lleno de colores Lleno de colores Sí Que en las paredes Traten de agregarle puntitos O cuadraditos O rayitas Sí Y que Lo van a pintar Con todos los colores Que tengan Tiene que estar Lo más importante Que va a ser La ventana Con un paisaje Que va a ser Número